Vamos a ver, ever y never. El ever se usa para preguntar si alguna vez has hecho algo. ¿Has hecho alguna vez? ¿Qué has hecho alguna vez? ¿Has escrito alguna vez? ¿Has escrito alguna vez? Canción. ¿Has visto la lluvia? ¿Has visto la lluvia? ¿Has visto la lluvia en vez de otra vez? Deja los verbos. Ah, vale, vale, ya. ¿Estás montado alguna vez en bici? ¿Vale? Sí. 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 Por ejemplo, una pregunta ¿G es un verbo de bola? ¿Cuál? G-E-T De levantarse ¿Sí? No, levantarse no Levantarse en el pasado simple como se escribía Got Gotab Gotenab Get up Has she ever danced in tango? ¿Habéis le ha dado alguna vez el tango? ¿Sí o no? No sabemos Vamos a responder No She has never Dancer Paula aquí No la ayude, a veces me van a ayudar Que aprenda ya sola Que hay personas que luego se hacen adictas a las ayudas Y en vez de hacer los ejercicios se meten en internet Copian Le dan al traducto y pegan Y se cree que lo han hecho En 5 minutos no Ya bueno ¿Qué? Get up Levantate I get up No, no, espérate Vamos a reír un poco Lorena Gets up At 7 o'clock On On Fridays Porque Osdoril ha dicho que venga Vale El pasado sería Lorena Gotab At 7 Yesterday Yesterday Ya está I get up Get up No, ella nunca ha bailado tango El never es siempre cuando respondes que no Nunca ha bailado No I have never Within a bicycle 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 The Queen ¿La habéis escuchado la canción?